Es un proyecto de declaración jurada online que en definitiva lo que busca es darle simplicidad, desburocratización al trámite de presentación de declaración jurada. Nosotros creemos y queremos que el empresario que desea pagar su impuesto lo debe hacer en forma fácil y sencilla. Y para ello hemos creado esta nueva herramienta que es una herramienta virtual, totalmente no presencial, que permite al comerciante y o vecino pagar sus impuestos en un entorno web sin necesidad de acudir al CCM de forma fácil y sencilla para que el debido cumplimiento voluntario lo realice en una forma ágil y acelerada. Bien, el proyecto de inversión, como es un proyecto de ordenanza, se está remitiendo al Consejo Deliberante, donde seguramente será tratado por el Cuerpo Deliberante de la Ciudad de Salta. Se tratará, se trabajará, se profundizará en algunas cuestiones y seguramente con el visto bueno de ellos tendremos ordenanza. Mientras que la declaración jurada online ya se encuentra operativa. Aquel comerciante que desee presentar su declaración jurada a través de esta nueva herramienta tecnológica digital lo puede hacer simplemente ingresando a la página de municipalidad y con su clave fiscal presentar y pagar sus impuestos con la DJ online. Gracias. 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 Gracias.